El IFE como el TRIFE ya no buscar el rumbo, eso es preocupante porque a nivel federal no se ve muy claro cómo va a actuar el árbitro. Esperemos que ellos se conduzcan bien y que no vaya a pasar lo mismo en el ámbito de esta. Gracias, señor presidente. Las expectativas con respecto a este inicio, ¿cómo va a estar? ¿Cómo entra el PRD en este inicio? Bueno, nosotros ya en este arranque del proceso electoral estamos trabajando, tenemos los aspirantes como PRD, pero también estamos en prácticas para una posible coalición en el ámbito local también. Estamos trabajando sobre ello, así es, tenemos expectativas al respecto y tenemos ambos partidos que pretendemos hacer la coalición izquierda en Campeche, tenemos nuestros hombres y mujeres que llevamos a cabo. Gracias. Gracias.